y estamos alegres, contentos, orgullosos. Primero le damos la bienvenida a nuestra gerenta de contenidos. Sí, exactamente, Federica, Maricondas. Federica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches y como dijiste, estoy contenta, estoy feliz, con mucho orgullo, porque hemos sido nominados en una terna por SACU, que es la Sociedad de Locutores y Comunicadores, filial San Juan. Exacto. Diario Sonda, impreso como el mejor diario impreso. Así que, bueno, obviamente hay que competir en la terna. Pero ya con la nominación estamos contentos. Están nominados, para nosotros es un motivo ya de orgullo impresionante. Habla de todo un reconocimiento, un trabajo de un equipo, que estoy feliz de poder dirigir, pero realmente sin el equipo comprometido, sin también esta visión que tenemos en el Sonda desde hace dos años y la estamos reforzando, de ir incluso ayornando los contenidos, las dinámicas, la estética, para llevarles el mejor diario impreso. No estaríamos acá. No, no, la verdad que sí, estamos muy contentos, porque bueno, esto es un premio, si bien es una nominación, pero ya es un reconocimiento, un premio, a todo el trabajo que viene realizando el diario, tanto en su plataforma papel, también digital y también canal, obviamente, porque esto es todo un conjunto, así que bueno, contentos con esta nominación, porque también, no solamente el diario, sino también hay periodistas que están nominados para esta terna, de acuerdo, obviamente, también a sus características. Es Graciela Herrera. Graciela Herrera, como mejor periodista gráfica, y Fede Funes, Federico Funes, mi tocayo, como mejor periodista deportivo en gráfica también. Así que esto que vos hablabas es muy importante, que es porque nosotros en Sonda hace dos años y cada vez más estamos trabajando en multiplataformas, es decir, los contenidos que salen en el impreso muchas veces se generaron acá en el canal, por lo general también, con entrevistas interesantísimas que hace José, que hace el señor Turco, Farrán, Vanessa, Marita, la mañana, Omar, todo el contenido de acá, del canal, del Sonda, también repercute en la plataforma papel y en la web. Exactamente, sí, por ahí algunos periodistas, como en mi caso, no nos toca escribir, pero sí nos toca quizás hacer una nota que después reflejada en papel, o viceversa, así que bueno, la verdad que esta nominación del diario, y también reflejo también de nuestros compañeros, es importante porque, bueno, se mira el diario de otra manera, hemos notado justamente eso, como hay una diferencia y un cambio, y ya las nominaciones y los premios iban a ir llegando y empezaron a llegar. Acá están, llegando, reconociendo el trabajo de gente que viene, sinceramente, poniendo todo para llornarse, para estar, acá tenemos, a mi espalda estaba la tapa del diario, que también se ve en la plataforma, en las redes, y bueno, es todo el trabajo de un equipo que viene haciéndolo con muchísima pasión, con mucha vocación, con mucha sed de llevarle al otro lado la mejor información para que todos tengamos elementos de juicio y sepamos qué es lo que pasa. Bien, decir que esta es la segunda edición de los premios, así que justamente el diario Sonda ha nominado, ¿se sabe cuándo se van a hacer? Sí, sí, el 30 va a ser, va a haber un evento, ahí estaremos, por supuesto, gracias a la fe de Funes, ojalá pueda ir y yo ahí estaré también. Bueno, representando de la mejor manera, obviamente, al diario, al canal, a Sonda, en realidad, Sonda contenido, Sonda medios, así que bueno, la verdad, contentos de poder estar nominados y obviamente esperando que traernos un premio, o todos los premios, ¿por qué no? Ya que pedimos, pedimos todos. ¿Por qué no? Soñemos grande y si no, la alegría también de haber participado, de haber sido reconocido, que vale decir, por nuestros colegas, ¿no? Es un reconocimiento ya inmenso que los mismos colegas hayan decidido nominarnos, para mí eso también es... Y es un detalle no menor. Totalmente, totalmente, porque a veces entre nosotros somos los más críticos. Entonces, es muy buena noticia. También agradecer al público que nos elige también todos los días, tanto en el canal, como también en las plataformas digitales, y también en el papel, así que bueno, eso también nos ayuda a seguir creciendo, y que nos sigan eligiendo, obviamente. Así es, y vamos por más. Exactamente, vamos por más. Bueno, Federica, muchas gracias. Nuevamente decimos, estamos contentos, agradecidos y felices, y con el pecho inflado también. Así es, sí, por supuesto, inmensos. Bueno, muchas gracias, Federica. Seguimos en el otro sector con nuestro compañero Raúl Farrán. Bueno, muchas gracias.